Pongan atención mi gente Quiero una última parranda por ahí en mi celular Todos los que me quisieron la tendrán que celebrar Recordando mi sonrisa y mi forma de llorar Y una guerrillera fuerte que por sus hijos luchó Recuerden muy bien que en vida su madre no se rajó Con la frente muy en alto despídanla con honor Quiero mi grupo norteño y que sea con tololoche Échense un trago por mí y también un que otro toque Ya se fue la hija del pueblo, la mujer de los huevote A todas mis enemigas que quisieron imitarme Se acabó su pesadilla Pero siempre han de envidiarme Siempre fui la preferida No pudieron alcanzarme Amor estuve a montones Sé que me van a extrañar Los que mis labios tocaron Se los van a saborear Pero el amor de mi vida Es el que más va a llorar A mi familia querida Mis padres y mis hermanos Sé muy bien que en la otra vida Volveremos a juntarnos Para reír y gozar De lo mucho que triunfamos Ya me voy a otro concierto Voy a cantar con Adán Un dueto tengo pendiente Por allá con su papá Baila en tiniería y chaca También me recibirá Que en mi lindo playa larga Haya una última parranda Que me canten mis hermanos Mi madre flores reparta Mi padre fotografías Y mi hermana lea mi carta Tomen tequila y cerveza Que toque fuerte la banda Suelten por mi mariposas Aplaudarme con sus palmas Porque así es como celebran Cuando se muere una dama Que me canten mis hermanos 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 Gracias.